Don Franklin D'Aleney nos acompaña para esta entrevista. Don Franklin, buenos días, gracias por estar con juntos. ¿Qué más se sabe sobre su hermana? Buenos días. No, hasta el momento no se sabe nada. Sigue la búsqueda allá en la población de Guanay. Ahora se han constituido en la población de Mapiri. Pero seguimos sin saber nada de ella. O sea, ya son 13 días que prácticamente no se tiene nada de inicio donde está ella. ¿Ella hacía este viaje continuamente hacia Guanay? Sí, continuamente. Tengo mis padres que están allá, viven. Toda su vida estaba en Guanay y ella es parte de visitar todo el tiempo a Guanay. ¿Ella vivía acá en La Paz? ¿En qué constitución vivía? Sí, ella vivía aquí en La Paz. Tiene un hijo de 7 años que vivía junto con ella. No, pues no aparece la señorita. Y no se tiene deportes que estuviera aquí en ningún lugar. No hay. ¿Qué se presume, Guanay, que haya ocurrido? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Denunciaron este hecho a la policía? Sí, sí. Hemos denunciado a la policía. Bueno, lo que pasa es que muchas personas afirman haberle visto por aquí y por allá. Se ha hecho la investigación donde supuestamente se le ha visto, se ha ido a buscarle. Se le ha buscado en bote, se le ha buscado por vía terrestre, fluvial y no nos encuentra. Está en todas las redes sociales la desaparición de mi hermana, incluso que ya no sabemos más qué hacer. ¿Alguien supo dar datos de lo que ella estaba haciendo ese día que desapareció en Guanay? ¿Dónde se encontraba? ¿Con quién estaba? Sí, se encontraba con un joven, es su amigo él, de nombre Michel. Es la última persona que lo ha visto, ahora se encuentra detenido, está aquí en la cárcel de San Pedro. Y ha sido la última persona que lo ha visto, según su testimonio de él, que lo dejó en la plaza de Guanay y no se supo más de ella. ¿Habrían estado en qué condiciones? ¿Compartiendo en una fiesta? Sí, habían salido a cantar a un karaoke y luego se fueron para la plaza, que queda a unos 60 metros de mi casa y de ahí nadie más supo más de ella. ¿Me comentaba algo de que existían cámaras de seguridad por el lugar y de que eso había dado luces de que ella estaba en el lugar, en la zona? No, la cámara de seguridad indica que de la persona sospechosa que lo tenemos, a las 4 y 20 de la mañana aparece la mujer del señor. Y de esa manera nosotros teníamos esa evidencia, pero claro, como no es la evidencia muy fuerte, pero lo tenemos en la filmación de la cámara. ¿Qué dice esta persona detenida? ¿Cuál fue el testimonio que dio con la policía? Bueno, él llega a todo, ¿no? Él lo dejó y no existe más, no sabe más nada. Pero, o sea, él tiene muchas contradicciones también en su declaración y entonces todo apunta a que es el principal sospechoso. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos cuatro. Yo soy el tercero y ella era la cuarta, la menor de todos. ¿Ella en este caso vivía acá en La Paz con ustedes o únicamente con su hijo? Única con su hijo. Ella era una persona independiente, la mayor de edad y no, bueno, tiene su pareja actual, pero no están tampoco juntos, ¿no? El niño lo comparte ellos por... ¿Con el padre del hijo? Con el padre. Muy bien. En este caso, ahora, ¿qué presumen ustedes? ¿Qué otras averiguaciones han realizado como hermanos? ¿Se han desplazado por diferentes puntos? Sí. Hemos agotado en sí las posibilidades de encontrarla, pero sí seguimos en la lucha porque también hay una esperanza que va a aparecer Daniela. Y yo pido también un apoyo a todas las personas que nos conocen, a la población de Banay, a los alrededores. ¿Por qué no decir a todo el país? Muy bien, señor. ¿La policía ha realizado la triangulación? ¿Tal vez ella tenía su teléfono celular para poder intentar ubicarla? Sí, se ha sacado la orden fiscal para hacer un extracto de llamadas y nos tenían que dar las respuestas, pero un poquito se trataban de las... Aún no se... Aún no. De las tres personas teníamos que sacar su triangulación. ¿Cuál es el pedido que hacen ustedes como hermanos? El pedido... Yo pido para empezar y que aparezca mi hermanita. Estamos muy desesperados toda la familia. Y también queremos que nos apoyen en esto toda la comandancia y la policía porque necesitamos buscarla a ella. No podemos nosotros con nuestros medios porque nos debasa ya esta situación. Sus padres, ellos viven en Guanay, ¿conocen algo más de esta situación? ¿Su hermana les dijo algo a ellos de dónde salían? ¿Qué pasaba? Sí, siempre que Daniela salía, informaba que estaba con este muchacho, que salía. Incluso yo soy testigo de las salidas que ella hacía. Hacía por diversión, por ir al karaoke. Pero en sí, nunca ha pasado de tres, seis horas que ella perdía con ese señor. Siempre apareció. ¿Esta persona que está detenida, ¿mantenía algún tipo de relación con Daniela? Sí, al parecer había un tipo de amistad un poco más cercana con ella. Pero, o sea, no tenemos mucho la información, pero algo indica que sí. Muy bien, la investigación entonces continúa. Usted, ese es el pedido nuevamente, si usted quiere realizarlo para terminar. Bueno, pido a toda la población de Guanay, las localidades cercanas a la población, nos colaboren en esta búsqueda. Estamos muy desesperados. Me duele más por mi sobrino porque él es el que más está ahí sufriendo las consecuencias de la pérdida de su madre. Yo rogaría a todos los amigos de ella, a las personas conocidas que tenemos. Tenemos varias personas conocidas y aparece Daniela y te estamos esperando. Y a la persona que por ahí lo tiene, que lo devuelva porque estamos la desesperación es total. Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista. Muy amable, gracias. Continuamos con más en la entrevista.